En principio le quiero decir que hay una unidad judicial que está introduciendo la causa a través de la Fiscalía de Instrucción. A raíz de que, tiempo atrás, alrededor de unos 10 días, hay algunas denuncias en contra de un joven que posiblemente podría estar armado. Es así que, el día viernes, a concurrir desde el nombre de la mano de la persona policial, al dar el cumplimiento a alguna de las medidas que el magistrado había ordenado, bueno, esta persona trata de resistir, es una vivienda de una familia vecina sin sufrir consecuencias de esta persona. Así que se gestionó a través de distintas formas el diálogo, a través de otros vecinos, a través de un abogado que lo representara y garantizarle su seguridad. Así que, le puso su actitud y bueno, en este momento se encuentra alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción. Vimos en este viernes que los vecinos del lugar, digamos, estaban en posiciones encontradas, si se quiere, ¿no? Algunos a favor de su actitud y otros en contra. ¿Qué puede decirnos? Mire, en mi opinión personal, y el mensaje que puedo dar yo, no es conveniente ni una deuda de actitud. A ver, la institución policial es una estructura muy sólida y para eso gestiona este tipo de medidas ante un conflicto. Y si gestionó o no, con el fin de que este joven pueda ser asistido realmente si tiene algún problema en su conducta, ya sea por algún inconveniente, sea por consumo de estupefacientes, o sea lo que sea, de que se le aplique una medida curativa, esa fue la intención también, más allá de que eso lo dispone la justicia. De todos modos, está todo nuestro apoyo para que pueda lograrse, ¿no es cierto?, de una u otra forma. Por eso decía que no es buena algunas actitudes y no hay que involucrarse. Yo creo que hay que involucrarse en un problema que puede estar sufriendo, padeciendo una persona, en el caso de este joven, hay que involucrarse ayudándolo, me parece que es la mejor forma, y así como otras tantas personas. Comisario, ocurrieron muchas versiones, entre ellas que había quemado gomas, que había robado un arma. No, 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 hubo vecinos que colaboraron de una u otra forma, con nosotros se gestionó. Todos los medios estuvieron en la edad del cáncer, y si hacía falta un medio, lo hubiéramos gestionado también. Comisario, el abogado nos dijo, el doctor Pierre Marini, que cuando salió del lugar que tenía impacto de perdigones en la espalda, ¿esto es así? Este joven fue examinado un momento después por el médico policial, y se le hizo la curación en el hospital, pero este impacto al parecer, él tiene derecho a realizar su denuncia, como cualquier ciudadano, habría sido, al parecer, por realizar un impacto para un vecino, eso está trabajando la Fiscalía a través de los medios judiciales. Comisario, en cambio de la charla, parece que hay algún tipo de novedad relacionada con algunas buscas del Departamento de Unión, que son actualmente muy transistadas por la gente que las necesita. Bueno, podemos aprovechar la oportunidad, sí, hay un problema, un inconveniente que está pronto a solucionarse en el plazo inmediato, que creo que es en la fecha, ya estamos gestionando a través de Vialidad de la Provincia con la parte de Ingeniería Técnica, es más precisamente en el puente que se ubica sobre la ruta 3 a 7 kilómetros de Escalante, hacia Colonia Bismar, es decir, la ruta que une entre la 11 y la 8, Escalante y Canas. Ahí este puente en la unión con la ruta presenta un hundimiento, así que allí en el lugar hay un control policial y se encarece la precaución a todos los que transitan, ya sea tránsito pesado, tránsito liviano, aquellas personas que van de turismo, sobre todo que tengan las precauciones, hay un control policial, y esperamos que pronto en la fecha, en el inmediato sea solucionado este inconveniente, ya hemos estado gestionando desde ahora temprano de la fecha, y bueno, nos han prometido que se van a constituir el lugar, hacer una impensión y solucionar este problema. De no ser así y de empeorar, bueno, tomaremos tras medio. ¿Puede ser de cortar la ruta esa entre la 11 y la 8? Y si no nos dan una solución pronta, no podemos poner en riesgo cualquier tipo de prisión, no puede suceder. Comisario, por mi parte, yo ya llevándolo a Canals, prácticamente estaría esclarecido el autor del homicidio de María Eugenia Villafáñez. Mire, a un colega suyo le hizo una pregunta, policialmente, para nosotros el hecho está prácticamente esclarecido. Más allá que hay un fiscal y que hay de Carlota, que sigue trabajando en esa causa, y sé que tomar alguna otra medida, inmediatamente nos va a girar la directiva y le daremos el cumplimiento.